Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores, con su permiso, Presidenta. Adelante. Amigas y amigos legisladores, estamos frente a un reto el día de hoy. Hoy llega un dictamen de una iniciativa que viene del Senado y que tenemos que evaluar de manera muy seria y responsable. Creo yo que hay millones de personas, para ser exactos, 54 millones de mexicanos utilizan los servicios financieros de este país, de los cuales 24 millones de mexicanos utilizan un crédito. Un gran número de estos 24 millones utilizan un crédito de nómina. Amigas y amigos legisladores, en cuántas reuniones que tenemos en diferentes colonias, los que estamos seguidos en nuestro distrito, llegan maestras y maestros y nos muestran sus cheques en cero. Nos muestran sus cheques donde tienen crédito sobre crédito, donde hoy las OFOMES no tienen un sistema de información financiera o un buro de crédito para poder decir hasta dónde pueden prestarle al trabajador para que no empeñe el patrimonio de su familia. La propuesta nuestra es que tengamos que garantizar que el trabajador tenga toda la información financiera antes de firmar cualquier contrato de crédito de nómina. Tenemos que construir esta alternativa, tenemos que mejorar y perfeccionar este dictamen, amigas y amigos legisladores, sin filias y sin fobias. Aquí venimos a representar a todas y a todos los mexicanos, pero no podemos darles este dictamen tan pobre, tan limitado y que no le garantiza fortaleza de ser el patrimonio de nadie. Y quiero poner un simple ejemplo, amigas y amigos. Los bancos en México, el promedio de tasa de interés de la banca en México de los créditos de nómina es de un 28%. Hoy, si ustedes van, un trabajador de la industria privada va y pide un crédito de nómina a cualquier banco de la banca comercial, le cobran un 28% de interés anual. El promedio de créditos en las OFOMES al día de hoy, amigas y amigos, ronda entre el 58% hasta el 90%. Lo promedamos en el 72%. Se está planteando que suba, que se le dé la oportunidad a las OFOMES, de que presten hasta 1.20% el promedio del CAT anual. Le voy a poner un ejemplo, para no decir el nombre de la SOFOMES. Aquí hay una SOFOMES que su CAT es del 37.2%, digamos que es el más bajo, pero es más alto todavía 10 puntos que el que cobran los bancos. Si le aplicamos esa figura del 1.20, amigas y amigos, legisladores de Morena, del Verde, del PRD, del PAN, del PRI, de MC, del PT, estaría pagando a este trabajador 68.4% en un año de intereses. Amigas y amigos, ahorita te lo presto, mi querido Tomás. Amigas y amigos, legisladores, hagamos una reflexión muy seria y pensemos en la familia que ya pidió un crédito hipotecario y tiene que pagarle por un sueldo de 20 mil pesos, 8 mil pesos al banco por su crédito de FOBISTE o su crédito bancario para pagar su casa. Pero aparte esta persona tiene que pagar otros 2 mil 500 pesos de su crédito de auto. Y luego esta persona, como lo decía el diputado Yunes hace rato, tiene que pedir un crédito de nómina para poder comprar la computadora de su casa o su laptop para poder estudiar con sus hijos y poder documentar muchas de las tareas que hacen en su casa. Tiene que endeudarse con otros 30 mil pesos. Pero ¿qué pasa con las OFOMES? Ellos no tienen la información de créditos de nómina, más bien dicho, no tienen la información suficiente del buro de crédito y les prestan más del 50 o 40 por ciento de su capacidad de pago. Las bases de educación financiera dicen que no hay que prestar más del 30 por ciento de la capacidad promedio de pago de un trabajador porque se estaría lesionando la ley del trabajo, se estará lesionando su economía y se estaría empeñando su futuro para muchos años. Ustedes saben que siempre he tratado de ser una persona que concilia, que suma y que multiplica. Yo no vengo a meter adjetivos a nadie, no vengo a criticar ideologías, ni vengo a meterle filias y fobias a este debate. Vengo a hablar con la franqueza que debe caracterizar un debate parlamentario de altura. Tenemos que buscar una mejor legislación. Esta legislación es sumamente pobre para lo que los trabajadores de la educación, los trabajadores en general de todo el país merecen. Tenemos que darles una legislación de alto nivel y esta legislación, este dictamen es de muy bajo nivel, no tiene la suficiente solventación jurídica, financiera, ni protege, ni se solidariza con los trabajadores. No estoy diciendo, amigas y amigos, y ojo para aquellas y aquellos que quieran entenderlo todo bien, no estamos en contra de que el SOFOM gane dinero. Claro que el que presta tiene que ganar una tasa, sino para qué es ese negocio. Lo que no estamos a favor es que gane cuatro o cinco veces más de lo que pueda ganar la banca comercial. Y mi propuesta es, y con esto concluyo, presidente, tenemos que… Es una de las reservas que presentaremos. Tomi, aguántame tantito, yo les di chance. Concluya, diputado. Proponemos nosotros que la tasa comercial que dictan los bancos en los créditos de nómina, que es un promedio en este día del 30%, no pase más allá del 5% adicional de la tasa que cobran los bancos. Con eso, amigas y amigos, ganarían las SOFOMES, daríamos certidumbre al trabajador, equilibraríamos el mercado y fortaleceríamos la economía de millones de familias, que aquí nos mandaron a hacer un trabajo digno en favor de México. Muchas gracias. Es cuanto.